Existen personas en este planeta que siempre están para nosotros, con las que podemos compartir 3 litros de nieve porque acabamos de cortar. Personas que siempre siguen nuestros planes, aunque estén destinados al fracaso. O qué decir de nuestra pareja de karaoke, tengamos micrófono o no. Esas personas que nos acompañarían hasta el fin del mundo solo con una mochila. Todos ellos están ahí y es por eso que existe un día para rendir homenaje a esos héroes del helado, a nuestra pareja de karaoke, a nuestro wingman o partner de viajes. Este 14 de febrero demuestrales que te importa, pero no con cosas materiales. Hazlo de una forma que sea con un sonistad, única. En Too Much tenemos este regalo único y original. Dos árboles que juntos son el Batman y Robin de la naturaleza. Una pareja que trabaja mejor juntos y combatirán al cambio climático durante años. Solo tienes que entrar a www.climatecompensation.online y abrir Valentine's Day. Selecciona qué árbol es para tu amigo del alma y cuál es el tuyo. Agrega el carrito y listo. Únete a nosotros. Sea un Climactor de Too Much.